Hola, mi nombre es Juan Pedro Larrangel. Quiero darle un saludo de agradecimiento a la Organización Civil Foro Penal por todas las gestiones, por todo el apoyo que nos brindaron durante estos largos 11 meses que estuvimos secuestrados en la sede de Sevin de Lericoide en la ciudad de Caracas. Quiero también pedirles que sigan defendiendo la violación de los derechos humanos que sabemos que a diario son violentados en nuestro país. También les pido que sigan luchando por la libertad de todos aquellos que se encuentran injustamente detenidos, aunque son presos de conciencia. Quiero darle un saludo de agradecimiento, como repetí anteriormente, de parte de mí y de toda mi familia. Gracias, de verdad, que sé que nunca nos abandonaron y nos estuvieron apoyando todo este tiempo. Dios los bendiga.